Las autoridades iraníes anunciaron este miércoles dos investigaciones después de que ayer no se permitiera la asistencia de mujeres a un partido de fútbol internacional y fuesen rociadas con gas pimienta por protestar contra ello. Las imágenes de mujeres siendo rociadas con gas pimienta en las redes sociales por protestar contra la prohibición de asistir al Irán-Líbano clasificatorio para Mundial de Qatar después de que se les vendiesen entradas ha generado un aluvión de críticas en el país persa. Ante ello, el presidente de Irán, Ebrahim Raisi, anunció esta mañana en una reunión del Ejecutivo que se investigará el incidente de ayer y la violación de los derechos de los ciudadanos que habían comprado entradas para ver el partido. El mandatario no mencionó en ningún momento el hecho de que no se permitió la entrada de mujeres al Estadio Imam, reza de la ciudad sagrada de Mashhad, en el noroeste del país. El fiscal general de Irán, Muhammad Jafar Montazerí, fue más allá y pidió perdón a las aficionadas al fútbol. «Yo pido disculpas a las mujeres», dijo Montazerí, quien añadió que, si no se daban las condiciones para que las mujeres asistieran al estadio, no deberían haber vendido entradas desde el principio. La Federación de Fútbol de Irán lamentó lo sucedido, pero afirmó en un comunicado que no se pusieron a la venta entradas especiales para mujeres porque se decidió a última hora que se permitiría público en el partido y no daba tiempo para realizar los preparativos necesarios, para que fuesen aficionadas también. Según el organismo, solo nueve mujeres compraron entradas, pero en la zona de hombres, y otras mujeres habían comprado entradas falsas, por lo que no se permitió su entrada. A finales de enero, por segunda vez en cuatro décadas, se permitió la asistencia en Teherán de unas 2.000 aficionadas al encuentro de Irán contra Irak, en el que los iraníes sellaron su clasificación para el Mundial de Qatar. Nos gustaría leer tus comentarios. No olvides dar me gusta y suscribirte a nuestro canal. Hasta pronto.